Delante de la actual de la ex, su hija fue a darle el ramo de novia a Paloma Cuevas. La boda de Michelle Salas continúa dando de qué hablar, pues este 23 de octubre salieron nuevos detalles del enlace matrimonial, como el hecho de que la hija de Luis Miguel le regalara su ramo a la novia del Sol de México. Un emotivo gesto que causó un ambiente de ternura entre los asistentes, y más para Paloma Cuevas, pues la novia decidió no tirar el ramo como se acostumbra, sino que fue hasta el asiento de Paloma y se lo obsequió directamente. Y es que con este detalle demuestra que Michelle habría dado el visto bueno a la nueva novia de su papá. Pues su hija fue a darle el ramo de novia a Paloma Cuevas, y con esto ya está dicho todo. Eso sí, de momento no se sabe si Luis Miguel y Paloma ya tienen planes de boda, aunque de acuerdo con la prensa española, el cantante ya le habría dado el anillo de compromiso a la diseñadora. Por otro lado, en cuanto a quien entregó a Michelle en el altar, quedó totalmente descartado que haya sido su padre. Camila Valero, hermana de la novia, dijo que el honor lo tuvo su madre, Estefanny Salas. Al final del día, mi mamá es la que siempre estuvo ahí, que crió a mi hermana y la que lo hizo. Creo que era lo mínimo y lógico que ella le entregara. También supimos qué hubo de menú en la boda famosa del año. Por las fotos que el influencer compartió, sus invitados disfrutaron de una gran variedad de sabores de pizza, para no desentonar con el ambiente italiano de la Toscana, donde hubo sabores como queso mozzarella, tomate, salami, champiñones y verduras varias. Agasajaron a sus amigos y familiares con un menú frío que consistía en pasta con verduras de temporada, ensalada caprese, carpaccio con queso de cabra y aceite de limón, panzanela, que es una ensalada que consiste en pan duro y vegetales, carnes frías, quesos, embutidos, tomates cherry, zanahorias, hinojo y muchos otros elementos. Por supuesto, el postre no faltó en la mesa. Del mismo modo, y como en cualquier buena boda, se hicieron presentes las bebidas alcohólicas, vino tinto, vino blanco y cocteles preparados a partir de Campari, vermut dulce y ginebra. Y bueno, en otros temas te cuento cómo Niurka pierde los papeles con la prensa y los manotea. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias!